Sí, sí estoy. Ahora sí, ahora sí, ahora, esperamos que no se corten. Entonces, ¿me estabas diciendo? Sí, era bueno. El primer día que estuve yo ahí con ella, con mi compañera nueva, estábamos haciendo cortes. No llegamos a cerrar, bueno, hasta cerrar la tienda. Digo que era una tienda de 4x4, entonces no era muy grande. Las paredes eran de cristal, entonces todo lo de afuera, la gente que pasaba por fuera nos podían ver hacia adentro. Recuerdo que yo estaba en la computadora y mi compañera estaba sentada al lado de mí. Te comentaba que teníamos una bocina Bluetooth que no suena, cuando la prendes no suena. O sea, simplemente se prendía un poquito y ya sabías que ya andaba buscando señal. Ok. Entonces, este... Recuerdo que estaba yo con ella y él entró una llamada y ella empezó a platicar y estaba platicando. Yo como estaba contando el dinero, no le puse atención. Y en eso vi que bajó su teléfono y me empezó a platicar y todo. Ya habíamos cerrado. Entonces escuchamos la voz de una mujer y yo la volteé a ver y me volteó a ver y me dijo, ¿qué te pasó? Y le digo, no, yo no te dije nada. Le digo. Ajá. Y me dice, no, pues es que yo escuché la voz de una mujer. Y en eso estábamos y la bocina prendió su foquito y empezó a hablar otra vez la voz de la mujer. Pero no se le entendía nada. Solamente se escuchaban como susurros. Y estaba en eso y se volvió a apagar la bocina. Y pues me quedé así con ella. Ay, yo me digo, otra vez escalofrío. Nomás de acordarte, ¿no? Sí. Y este... Y ya. Esa fue la primera vez. Ajá. La segunda vez, recuerdo que igual, nuevamente estaba yo en la caja registradora y mi compañera estaba enfrente de mí como a dos metros. Sí. Y te repito, en una tienda de cosméticos, entonces en la pared teníamos lo que son las sombras de maquillaje exhibidas como libros. No teníamos ventiladores, no nada. De repente una paleta se cayó e hizo aspecto dominó con las demás. Ok, se hizo un desorden ahí. Ajá. Y cuando se cayó, yo recuerdo que yo vi que la paleta se empezó a mecer de un lado a otro como si alguien la estuviera moviendo. Ajá. Y fue cuando se cayó. Entonces, este, la levantábamos la vez que quiera. Muchas cosas pasaban en esa tienda. Recuerdo que, o sea, yo cuando, a mí me gustan estas cosas, ¿no? De las historias, que así. Entonces yo cuando platico con mi papá, él me dice que si alguna vez me pasa, pues hay como que ser un poco brusco para espantar a lo que está haciendo esto, ¿no? La que esté manifestando y así. Entonces yo me acuerdo que de repente lo que sea que pasara, tiraban las cosas, abrían las puertas de las bodegas. Yo me acuerdo que le decía, oye, tú no ayudas aquí en nada y encima te atreves a hacer más desastre. Ajá. Y te juro que con eso, mira que dejaba de hacer cosas como por dos, tres semanas. O sea, agarraba onda, ¿no? Ajá, se le pasaba y otra vez llegábamos y abríamos el local y las puertas de las bodegas estaban abiertas, las cosas tiradas. Lo último que me pasó que sí me dio mucho miedo fue que una ocasión estaba yo con mis compañeras porque éramos tres y recuerdo que ese día de plano no hubo nada de gente porque era fin de quincena. Teníamos en medio del local unos botaderos como de un metro y medio de alto entonces no se alcanzaba a ver lo que tenía hacia enfrente. Yo me agaché a limpiar unas cosas y mis compañeras estaban paradas y cuando me iba yo levantando vi que alguien se agachó en el atrás de los botaderos y yo pues como ellas estaban platicando les dije oigan bájenme un poquito la voz porque está la clienta se me quedan viendo y me dicen ¿cuál es clienta? Le digo pues hay alguien allá atrás yo vi que se agachó y me dice no no hay nadie le digo no si yo la acabo de ver tiene el cabello negro y viene vestida así y así y no no había nadie yo me fui a asomar y no no había nadie y justamente estábamos hablando de eso y nos tiraron las cosas de la pared y o sea o sea me estás diciendo que probablemente esa persona que tú viste podría tratarse del fantasma o el ente que estaba ahí molestando ajá porque te repito que yo recuerdo que era o sea la primera vez que lo escuché fue como de mujer y las dos tres veces que logramos ver así como que de reojo algo siempre veíamos a una mujer de cabello negro si nunca se le veía la cara nunca se le veía la ropa el cuerpo siempre era como que nada más se le veía así la cabeza y el cabello negro largo claro así tal cual y era como de complexión delgada o sea muy muy específico no porque te lo juro que la veíamos y como era un local de cuatro por cuatro pues era algo que se nos hacía muy raro ya tiene hace algunos meses que deje de trabajar ahí pero pues mis compañeras me dicen que pues siguen pasando cosas y pues es lo más ahora sí que lo que te venía a contar pues muy bueno y súper interesante lo que lo que me dices que lo que me dices es lo que me dices